La lucha, como digo, esta lucha del Partido Comunista le gustó al país, evidentemente en un momento de mucha sobra, pero dejó de mostrar una cosa, que es imposible, es absurdo pensar que haya posibilidad en alguna parte del mundo de poder mancomunar, de poder unir, de poder ser capaz de que funcione una combinación, un acuerdo entre comunistas y democracia. Hay una incompatibilidad total, absoluta, sea cual sea el país donde ellos actúen, sean las personas o los partidos o los sectores que actúen, tarde o temprano pasar lo que pasó en Chile. Conmigo pasó con el señor Allende y pasa hoy día, en este momento, en Portugal. Y esto pasó en Chile por haber levantado precisamente al general Ibañez en la ley de defensa de la democracia. Bueno, yo entonces, ¿cómo me defendí? Me defendí inmediatamente, ya convencido, como demócrata, sincero, porque lo soy, y nunca renunciado, digamos, a querer ni defender la democracia. Entonces apelé a los sistemas legales para dictar una legislación, una ley, por la cual prohibiera al Partido Comunista, o a cualquier partido de origen revolucionario que pudiera participar en la vida activa y pública del país. Mi teoría era muy clara y muy sencilla, y creo que es la única manera de defender la democracia en el mundo. Y es que la libertad que da la democracia no puede servir para ser destruida. Y usted al darle cabida a un comunista y al regarle los derechos y libertades que tiene un demócrata, sencillamente usted lo que está es sentenciando a muerte la democracia, como lo ha demostrado el Partido Comunista en todo el mundo. Y si el mundo hoy día, en ese momento que yo le estoy hablando, usted ve que está víctima de la violencia y víctima de la agresión soviética en todas partes del mundo, se ve exclusivamente la debilidad de la democracia, porque la democracia hay que convencerse. No solo se puede defender con el derecho, con la construcción, sino que hay que convencerse, hay que defenderla con la fuerza. Gracias. 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 Gracias.